Antena 3 ha puesto fecha de estreno a la posible sucesora de Tierra Amarga, por lo que el final de esta estaría muy cerca. La cadena emitirá el primer episodio de Pecado Original el próximo domingo 19 de febrero a las 22 horas, justo antes de Secretos de Familia. Ha sido durante la emisión del capítulo semanal de Secretos de Familia cuando se ha confirmado el día en el que la afición otomana verá la luz tras semanas promocionándose junto al adiós definitivo de Tierra Amarga. Finalmente, A3 Media ha decidido lanzarla en un día habitual para las series turcas, como es el domingo, y en horario de prime time para pasarla días después a las tardes, previsiblemente. Pecado Original llega a España como una de las series más exportadas de los últimos años, tras ver la luz en Turquía con buenos datos de audiencia. En su expansión internacional acumula más de 200 millones de espectadores en todo el mundo, tras ser vendida en más de 70 países. Cuenta con más de 160 episodios de dos horas de duración, por lo que de funcionar, Antena 3 se asegura una continuidad durante meses, incluso años. La historia arranca con dos hermanas con pocos recursos, Zeynep y Yildiz, que tratan de salir adelante. Cada una tiene una personalidad distinta y eso les hará tomar caminos diferentes. Zeynep trabaja en una empresa que ha sido comprada por otra. Es responsable y trabajadora y le encantaría encontrar el amor. En la que ahora será su nueva empresa termina cruzándose con Alihan, un empresario arrogante y rico a quien da vida on urtuna y con el que la joven Zeynep tendrá más de un encuentro. Su hermana, Yildiz, tendrá como objetivo ganar dinero y conseguir poder, y mientras trabaja como camarera en un restaurante de lujo conoce a un chico con el que pretende casarse. Ella misma afirma que las personas solo respetan a los ricos y su intención es que nunca nadie la menosprecie. Así que cuando la reina de la alta sociedad, Ender, le ofrece trabajo, ella acepta sin pensarlo. Lo que no sabe es que la mujer la ha contratado para que intente seducir a su marido, Halit. Una historia de venganza, poder, dinero y como no podía ser de otra forma, amor. Sin ese último ingrediente no estaríamos hablando de una telenovela turca. Así que un estreno por todo lo alto en Prime Time para Pecado Original, también conocida como Fruto Prohibido o por su nombre original, Yashak Elma. Cuéntanos todo lo que quieras, te leemos con atención y recuerda suscribirte para estar al día de todas las noticias.